Ana Ferro, vamos con las imágenes. Ana Ferro resulta que habló a través de sus redes sociales sobre esta historia que se ha venido contando de Fernando del Solar y el testamento, ¿no? Este testamento que según Ingrid Coronado ha dejado por completo desprotegido a sus dos hijos según la información y entonces Ana Ferro además ha sido acusada de haber despojado de algunos bienes a Ingrid de haberselo llevado y desaparecido y además estar ocupando una casa que no le pertenece. Bueno, después de todo esto, después de semanas de silencio, Ana Ferro ha decidido hablar en sus redes sociales. Aquí les voy a leer el mensaje. Quisiera decir tantas cosas. Todos o a la mayoría me dicen que fuerte eres y al principio me molestaba porque fuerte no lo era. Me sentía más rota que un plato estrellado en el piso. Con el paso de los días me di cuenta que ser fuerte no significaba estar entera o completa. Significa llorar cuando lo necesito, enojarme, sentir cada una de mis emociones o de mis facetas que la vulnerabilidad no es debilidad sino es ser humana. Soy un ser tan imperfecto como todos, pero eso no significa que valga más o menos. Al contrario, todas mis cicatrices son de todas las caídas que he tenido y de la mujer en la que me he convertido y me siento orgullosa de quien soy. Y así rota, entera, media hecha, completa es la mujer que hoy soy. Estamos leyendo lo que escribió la viuda de Fernando del Solar respecto a lo del testamento y las controversias que la rodean para los que van llegando. En su mensaje, Ana Ferro se dirigió a su fallecido esposo y recalcó, sabes, ahora entiendo por qué tu protección, por qué tu lejanía de todo lo que era tu mundo, Fernando del Solar. Ahora veo y me doy cuenta que al que no le piden opinión la da sin saber lo que realmente es. No sé quién les dio el mazo para poder juzgar, opinar de algo que no saben y aunque lo supieran, qué derecho tienen de hacerlo. Se han dicho tantas mentiras y medias verdades, pero digan lo que digan y arroba Carlos Rivera. Solamente tú y yo sabemos la verdad, lo que fue caminar desde el amor, estar hombro con hombro, alma con alma, ser con ser. Tú me potenciaste a ser una mejor versión de mí. Gracias. Pensé y creí en la humanidad después de haber pasado por tanto dolor. Iban a ser más humanos compasivos y amorosos y entender el dolor ajeno, pero veo que no. La falta de amor, de comprensión, de comprensión no existe y es normal hablar del amor, valores, ética, que hace falta. Si no se puede dar lo que no se tiene, así que pedir más sería imposible. Posteriormente habla de su hija y dice que junto con ella va a salir de esto. Te amo, gracias por tanto. Mañana es mi cumple, celebro mi vida. En realidad no dijo nada. Pues está buena la radiografía que da de sí misma, pero pues Ingrid tiene otros datos, nos está esperando a ver cuándo le regresa los muebles y el departamento. Es que a ver, mira, yo lo que creo es que este mensaje sí está, está, sí está cool, sí está lindo, sí es que de, pero sube las estrellas, pero mira la vida, pero que entera, pero que media entera, pero media naranja, pero al final puras palabras que no nos dice exactamente lo que está sucediendo. Mira, Pati Medina dice, la Ferro abrió las puertas de su vida con Fernando, que no culpe a nadie. Claro, hasta en el Ola salieron. Salían en las revistas, hablando de su relación. Y hoy es muy sencillo decir, oigan, yo no me robé nada, punto. Oigan, yo soy la heredera y ni modo, punto. Oigan, yo no tengo nada que ver con lo que decidió Fernando, punto. Fíjate, tan fácil es en tres renglones, pero no nos dice nada. O sea, lo único que es una carta como muy mareadora, tratando de sensibilizar a la gente y diciendo que ella es un ser humano como todos imperfectos. Claro que lo es, pero lo que necesitamos es una entrevista como la de Ingrid, con la que hoy que dice en el juzgado están diciendo esto, la casa está en mi nombre, los muebles son míos. Esta casa es mía, estos muebles eran míos y ya no están. Eso es lo que se necesita, o sea, información clara y concisa, ¿no? Entonces yo lo que siento es que no tiene la explicación clara y concisa, no tiene, porque cuando tú la tienes, sales y lo cuentas tal cual, no hay problema. A ver si es cierto, dice, ¿por qué arrobó a Carlos Rivera? Por la canción de Digan lo que digan, que es el más, o sea, hasta quería hacer trending topic, yo creo por la canción. Es una canción nueva de Carlos, Digan lo que digan, que no es cover, es una canción nueva. Original. Y por eso lo arroba, entonces está rarísimo su mensaje. En serio, no parece un mensaje de una mujer adulta, de una mujer que además creo que tendría que estarse sí defendiendo de la opinión pública, aunque ella diga que no nos interesa y que qué nos importa lo que es, pues es que son figuras públicas. Igual a lo mejor tampoco nos importaba, Ana, cuando salías en el Hola o cuando salías en el Quién a promocionar tu romance con Fernando, ¿no? Igual tampoco a lo mejor no nos importaba. Entonces, como lo dijeron en el chat, abrió la puerta. Ya que abriste la puerta, pues entonces dinos todo, porque... Porque nos vamos a meter hasta la cocina y ni modo, porque así es esto. Este es el mundo del espectáculo. Salió en la revista. O sea, ¿cuántos esposos de famosas no conocemos? Porque no abren sus puertas, ¿no? Yo no conozco al esposo de María José. Al de Kika. Al de Kika Edgar y es músico y no están lucrando con esto. Entonces, el día que se divorcian, o sea, pasó como con Edith Márquez que nos enteramos dos años después. ¿Quién era, no? Del divorcio de Edith. Dos años después nos enteramos porque ella quiso decirlo, ¿no? Oiga, ya no estoy casada, ¿eh? Dos años. Eso se...